Buenos días jóvenes Ah estoy solo Que bruto el profe jajajajas A ver joven apague su micrófono Cochino Bueno continuemos Blablabla la raíz cuadrada Blablabla Ciencias naturales Blablabla X Estoy compartiendo la pantalla Ah A la 3 se va pa'l plus y a la 4 va pa'l more pa' eso de las 50 va pa'l Jutos niños chetumare Bueno, ya son vacaciones se pueden ir a la hora pinches niños con 3D y Q Ah, maldito profecano triste